Top, siéntete cómodo, siéntete top, jugaba top del partido, cuatro goles. Comenzando el partido, empiezan las emociones, la forma, los estilos de los equipos. Y vamos a ver el minuto 7. Ocurre esta situación, el uruguayo Andrus. Ahí hay una pared doble, mire. Muy bien hecha, muy bien jugada. Y ahí le mete un derechazo tremendo. A un arquero que, si tenemos una repetición de atrás, vemos que está un poquito tapado, pero se le metió en el ángulo. Ocurren situaciones, después de esta forma de jugar para atrás va a tener consecuencias. Tapia que va a buscar sobre Pino, este pierde. Plota en profundidad para un Ramos que define de muy buena forma. Hasta ahí parece un partido imposible para el equipo de Colorado, pero tenemos que ir al 73. Lo increíble. Esto es lo increíble. Detener el balón, hasta ahí todo perfecto. Y el arquero ya había tenido problemas con una pelota en alto, pero acá... Se le va a larga. Parecía controlable el balón. Bueno, errores por supuesto, siempre los hay. Primero, el balón nunca se juega al arco. Y después del arquero, uno puede dejar pasar ese balón hasta que llegó el penal que se le hace a Arancibia. Es arroba de que lo convierte por gol. Partido imposible de perder para Iquique e imposible de empatar para Colorado. Pero se hizo. Dos a dos, término del partido. Top, siéntete cómodo, siéntete top. Presentó la jugada top del partido.